Buenas tardes. Uh, permitir que, sí, que me hablen los chicos, que me hablen, que me digan cosas. Vamos, continuemos con nuestro tema de, a ver, no, primero, ¿dónde está? Vamos primero a poner de qué va esta clase. Químico-dónica. Se me escuchan, ¿verdad, chicos? Sí. Un feedback chiquito. Orgánica 2, proteínas, ah, bueno. Entonces, verás, hay que cambiarle, porque la primera clase fue biopolímeros. Aquí hablamos de em péptidos. Péptidos y estructuras. Estructuras. Mientras que en la primera clase lo que hablamos fue de, son aminoácidos. ¿Verdad? Proteínas, aquí pongamos en la clase, que hablamos de proteínas. Estructuras. Estructuras. Ci sheet número 3, proteínas. Estructuras. Estructuras. Gracias. Gracias. ¿Hasta dónde me escucharon antes de que se nos corte? ¿Cómo, cómo? ¿Hasta dónde iba a poner el título de la clase, nada más? O sea, que todo lo que dije en esta diapositiva que les estoy presentando, no me escucharon nada. No, Doc. No, pues qué relajo yo hablando aquí como loro frente al piano. No me han oído, no. Bueno, no pasa nada. Entonces, como les decía, enlace peptídico. Bueno, ya esto lo que describe es cómo se juntan los aminoácidos para formar después una proteína, ¿sí? Me gustan estos gráficos porque podemos ver el carbono alfa del aminoácido. Fíjate, son idénticos. Aquí está la parte amina, la parte amina, la parte carboxilata, la parte carboxilata. Y, pues, aquí tienes el residuo de la glicina. Y aquí tienes el residuo de la alanina. Bien. Y, pues, no tienes que darle mucha vuelta. El enlace peptídico se forma cuando reacciona el carboxilato de un aminoácido con la amina de otro aminoácido perdiendo la molécula de agua. Esta unión que está aquí marcada en color azul de la diapositiva, se le conoce como enlace peptídico, ¿sí? Y lo que, esto podrías pensar que es una polimerización por, no es por adición, sino es por condensación, porque, pues, a partir de dos grupos funcionales, que ya sabemos cómo reaccionan estos dos grupos funcionales, se forma el enlace peptídico con la pérdida de una molécula más pequeña, que es la pérdida de la molecular. En ese instante, chicos, cuando empiezan a reaccionar entre sí, los aminoácidos, vamos a tener el primer aminoácido que reacciona, que se le conoce como el N-terminal, ¿sí? Después se nos va formando todos los enlaces peptídicos, ¿verdad? Se forman todos los enlaces peptídicos y al final, el último aminoácido tiene algo llamado el carbono terminal, ¿sí? Porque han reaccionado, fíjate, el carboxilato, el carboxílico del uno aminoácido con la amina del otro aminoácido formando el enlace peptídico, ¿sí? Y es ahí donde se va formando la cadena. La suma de los enlaces peptídicos, ¿verdad? Es lo que se va formando la cadena y son los residuos de los aminoácidos. En este caso, el metil, que es el residuo de la alanina, y el hidrógeno, que es el residuo de la glicina, es lo que va prevaleciendo de la proteína, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Siempre toda proteína, toda cadena peptídica sería la palabra exacta. Toda cadena peptídica tiene un lado L-terminal y tiene un lado carburoterminal, ¿sí? Mientras que por dentro están, pues, los enlaces peptídicos. Es decir, si yo dibujo aquí una cadena peptídica, ¿verdad? En el último carbono, bueno, en el primer carbono, ¿sí? Existe el carbono 1 y aquí está el carbono N, ¿verdad? En el carbono 1 vas a tener el lado del N-terminal, del nitrógeno terminal positivo, ¿no? Mientras que en el carbono N vas a tener el lado del carboxilato, ¿sí? Con su carga negativa. El carboxilato con su carga negativa. ¿Estamos? ¿Sí? En ese instante es que los aminoácidos cambian de nombre, ¿sí? Y se les conoce como residuos de aminoácidos. Cuando empiezas a juntar entre sí los aminoácidos, formando los enlaces peptídicos, que es una polimerización por condensación, por la pérdida de una molécula pequeña de agua, ¿verdad? Es ahí donde empiezas a tener, como es esto, residuos de aminoácidos, ¿no? Residuos de aminoácidos. Entonces, tienes por un lado el N y por otro lado tienes el carboxilato, ¿no? Como te he explicado aquí. Entonces, cuando juntas dos aminoácidos para formar el enlace peptídico, como está aquí en esta parte inferior de la diapositiva, pierdes una molécula de agua. Pero si tú eres observador, la flecha en la que se rompe la proteína en sus partes aminoácidos es más grande que la flecha que forma el aminoácido, ¿sí? Entonces, esto dice clarísimo que por equilibrio de la reacción es más fácil que se rompa una proteína para tener los aminoácidos sueltos a formar una proteína, ¿de acuerdo? Y esto se junta con lo de la charla anterior que te decía que para formar proteínas, ¿sí? El camino son las células. Si estás fuera de la célula, termodinámicamente hablando, muy complicado formar el enlace peptídico, ¿de acuerdo? Lo que puedes tener por fuera de una célula en un vaso de precipitación son sopas de aminoácidos. Muchas partes sueltas, ¿sí? Pero que no son proteínas, ¿de acuerdo? Son las partes que están ahí dándole a vuelta. ¿De acuerdo? Este es el enlace peptídico. Es una polimerización por condensación. Entre dos grupos funcionales, el grupo carboxilato y el grupo amina. Por la pérdida de una molécula de agua. Toda proteína tiene un lado N-terminal y un lado carbono-terminal. El N-terminal es positivo, el carbono-terminal es negativo. Pare de contar, no hay más que hablar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que tú ves es el enlace peptídico. Fíjate, aquí tenemos unidos tres residuos de aminoácidos. Si tú caes en cuenta, aquí está glicina. Cuando este aminoácido estaba solito, era la glicina, pero tenemos su residuo... Ah, no, este es glutamina. Perdón, estoy diciendo... Pero este es glutamina. Fíjate, aquí está... Aquí está el residuo del ácido glutámico, ¿verdad? Ha formado el enlace peptídico que está aquí con la glicina. Aquí está el residuo de glicina. La glicina forma el enlace peptídico con alanina. Aquí está el residuo de la alanina. La alanina forma el enlace peptídico con lisina que está acá, ¿no? Y aquí está el residuo de la lisina. Y aquí está el residuo de la lisina. Lo que quedó, o sea, la cadena lateral de la glicina, ¿verdad? Esto sería un... ¿Cuántos aminoácidos se han juntado? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro aminoácidos y se han formado tres enlaces peptídicos. Por tanto, es un tetrapeptido, ¿no? ¿Sí? En el instante se llaman aminoácidos cuando están solos. Cuando empiezan a formar enlaces peptídicos, caben el nombre a residuos de aminoácidos, ¿sí? Y esto de aquí ya es un péptido. Esto de aquí ya es un péptido. La unión de varios aminoácidos se le conoce como péptido, ¿sí? Dipéptido, tripéptido, tetrapeptido, hasta polipeptidos, ¿sí? Cuando tienes N aminoácidos que se han juntado. Todavía no se le puede considerar como proteína porque todavía no alcanza la estructura de tres dimensiones que debe alcanzar una proteína. ¿Estamos de acuerdo? Este es el carbono N-terminal. Déjame colocarlo, por favor, con otro color de pluma para que puedas verlo. Color de pluma azul. Este es el carbono N-terminal. Este es el inicio de la proteína. Y aquí está el carbono C-terminal, que es el final de la proteína. ¿De acuerdo? Entonces, como te decía, una proteína es la N. Por un lado, toda la cadena de los enlaces peptídicos. Y aquí tienes el carbono. ¿Sí? Este de acá. Carbono 1. Carbono N. ¿Qué es lo que quedan? Los residuos, ¿no es cierto? Los residuos de aminoácidos que se van colocando aquí como si fueran... como si fueran globitos. ¿Sí? Como si fueran globitos. Y esto es un peptido. Estos globitos que tú ves aquí son las cadenas laterales de los aminoácidos que formaron esto, ¿no? Este globito de aquí es la cadena lateral de este glúbido. Este globito de aquí... perdón. Lo que estás viendo aquí es lo que era la glía. Este de acá era lo que era la alanina, ala. Y este de aquí es lo que era, pues, la lisina. ¿Vale? Entonces, para designar una secuencia de aminoácidos, todavía no es proteína, para designar una secuencia de aminoácidos, lo que haces es utilizar las tres siglas, glugli, ala, lis, o las letras E, G, A y K. ¿De acuerdo? Entonces, tú escribes esto y ves cuatro aminoácidos... E, G, E... Ay, perdón. E, G, A y K. Y tú dices, ah, esto es una cadena de aminoácidos, es un peptido. ¿Sí? ¿Es parte de una proteína? Sí, es parte de una proteína. Para que esto se pueda llamar proteína, tiene que llegar a tomar su estructura. Si no ha tomado su estructura, que ya vamos a explicar por qué toma su estructura, pues, todavía no es proteína. ¿De acuerdo? Y es así como se lo simboliza. O con las tres siglas de los residuos de los aminoácidos, o con las letras de los residuos de los aminoácidos. ¿Vale? Ya. Tengo aquí otra diapositiva. ¿Dónde estás? Ya no quiere pasar. Ah, sí. Que los aminoácidos, los péptidos, perdón, los polipéptidos, pues, son polianfolitos. ¿Esto qué significa? De que dependiendo del pH en el que se encuentren, como tú ves aquí en el gráfico, dependiendo del pH en el que se encuentren, pues, tienen, perdón, dependiendo del pH en el que se encuentren, pues, tienen distintas cargas. Si le ves, carga 2, carga 0, carga 1, menos 1, menos 2. va a depender del pH en el que se encuentre el aminoácido, ¿sí? Y esto significa que puedes tú separarlo, ¿sí? Fíjate, el tetrapéptido que antes te hice, el ejemplo, porque son 4 residuos de aminoácidos, 4 aminoácidos que han reaccionado, por tanto, se han formado 3 enlaces peptídicos, ¿verdad? 4 aminoácidos, 3 peptídicos, como vimos antes. De esta manera, es como se los puede separar. Es decir, tú coges una proteína y dices, quiero ver cuál es la secuencia de los aminoácidos, o sea, ¿qué aminoácidos conforman esta proteína? Pues, le quitas la estructura a la proteína y luego puedes ir separando y por diferenciales de pH tú puedes ver, ¿no es cierto?, cuáles son los aminoácidos que tiene la proteína. Ya te voy a explicar un poquito más adelante de esto, ¿sí? Bien. Estructura del enlace peptídico, esto es químico-orgánica totalmente, está medido el enlace peptídico hasta las últimas consecuencias, llamémoslo así, ¿de acuerdo? Está medido con microscopía electrónica, se sabe que el enlace peptídico es un enlace plano totalmente, tiene orbitales pi con electrones deslocalizados, es un enlace planal, que fíjate, está medido hasta lo último por la importancia que esto tiene, ¿no? Entonces, podemos decir que el enlace peptídico es un enlace plano, plano como la hoja del papel, ¿de acuerdo? Entonces, imagínate, son muchas hojas de papel que se están uniendo y que van apareciendo residuos arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo de las hojas del papel. Este es el famoso enlace peptídico, ¿sí? El principal exponente que dio las reglas para poder predecir las estructuras de las proteínas, pues fue el señor Linus Pauling, ¿han escuchado de Linus Pauling? ¿Sí? Linus Pauling fue catalogado como el mejor químico del siglo XX, chicos, de la primera mitad del siglo XX, ¿sí? Entonces, Linus Pauling dijo, pues ya muy bien, se puede medir, ¿no es cierto?, el enlace peptídico y estos ángulos de enlace, ¿no es cierto?, pues tienen rotaciones y son los ángulos phi y el ángulo tridente, que no me acuerdo cómo se llama esta letra y viga, teta creo que, o zeta, algo así. Entonces, en función de esos dos ángulos más las distancias entre los átomos, pues Linus Pauling dio las bases para modelizar las estructuras de las proteínas, ¿sí? O sea, a Pauling no solo le debemos lo que es la escala de electronegatividad, sino también le debemos, pues la modelización del enlace, de las proteínas del enlace peptídico. Bien, estabilidad del enlace peptídico, esto ya creo que te lo dije antes, ¿no es cierto? Termodinámicamente hablando, termodinámicamente hablando, un enlace peptídico es favorable a que se rompa. Es decir, fíjate, para la formación del enlace peptídico, si nosotros hacemos termodinámica, el delta G es positivo, dices, miércoles delta G positivo, es una reacción no factible, de acuerdo a la termodinámica, ¿cómo es entonces que tenemos nosotros proteínas? Si la termodinámica dice de que formar el enlace peptídico no va, o sea, termodinámicamente hablando, esto no es factible, ¿cómo es que nosotros tenemos proteínas? Pues, la respuesta es sencilla, se forman las proteínas dentro de las células y son reacciones mediadas por enzimas. No puedes formar proteína, imposible formar una proteína por fuera de una célula, no puedes, definitivamente no puedes. ¿Sí? La termodinámica manda que el enlace peptídico se rompa, por eso la flecha la tienes hacia, es más grande hacia la, de la formación hacia la ductura, ¿no? Formar la flecha es más chiquita, y dices, pero ¿cómo se puede? O sea, este polímero que locura, esto es una, es porque está dentro de las células, chicos, no hay más. A temperatura y pH fisiológico, en nuestro caso 37 grados centígrados, pH 7, ¿verdad? Las proteínas son estables, perfecto, no se rompen. ¿Cómo rompes químicamente una proteína si le pones en presencia de ácido cloridídrico 6 molar en caliente? Y eso se llama desnaturalizar la proteína. Entonces, de proteína, desnaturalizas la proteína, es decir, la rompes o le quitas su estructura tridimensional, y tienes peptidos, yo pienso que esto es lo que te están vendiendo, ¿sí? Cuando te dicen, te voy a vender una, una, ¿cómo es esto? Un suplemento proteínico para que, qué sé yo, para que no comas carne, yo no sé, ¿para qué te voy a vender eso? Difícilmente te venden proteínas como tal, lo que te venden son peptidos, con su, con su, que ya está fuera de la temperatura y peche fisiológico y ha pasado por 10 mil máquinas y eso, ¿vale? Entonces, idea que te debe quedar de esta diapositiva es que para formar una proteína como tal, con sus funciones y con todo, necesitas las células sí o sí. Te puse esta diapositiva aquí también para que veas cuando se puede romper los enlaces peptídicos, ¿sí? no solo necesitas como es esto ácido clorhídrico 6 molar para romper tu enlace peptídico, sino pues en la parte fisiológica, en la parte de la vida, los enlaces peptídicos se rompen a través de enzimas, ¿te acuerdas? Aquí hay una lista de las enzimas más comunes, ¿sí? La tripsina, por ejemplo, fíjate, la tripsina te va a romper, perdón, la tripsina te va a romper los enlaces entre lisina y erginina, ¿sí? La tripsina te va a romper los enlaces entre lisina y erginina para poder consumir las proteínas, o sea, por eso se rompen los enlaces peptídicos, ¿no? Y como tú ves, esto está en los sistemas digestivos de muchos animales, nosotros tenemos tripsina, ¿vale? Si nos pegamos una carne de pavo, de pollo, de pato, de pescado, pues la tripsina, tripsina y quino, perdón, tripsina y quino, y tripsina, estas dos siempre están juntas, ¿no? Solo que quimio tripsina va sobre los, estos de aquí, ¿no? Triptófano, fenilina, leucina y tirosina, similar a la tripsina, ¿no? Tienes otra enzima, ¿de acuerdo? Que se llama la trombina, que te rompe los enlaces de erginina y esto es en factores de coagulación en la sangre, ¿de acuerdo? Tienes la B8-proteasa, que es la que viene de estafilococoaureus, la propilendopeptidasa, que es el hígado del cordero, subtilicina, ¿no es cierto? Que está en varios vacilos, la carboxipeptidasa, que está en los sistemas digestivos de varios animales, y etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, cuando te comes una carne, por decirte algo, pues el organismo tiene que romper esas proteínas, que son actinimiosina, básicamente, y pues se utilizan enzimas para romper los enlaces peptídicos, el ácido clorhídrico de nuestro estómago, la acidez propia del estómago, también te ayuda a romper el enlace, el enlace peptídico, ¿no? Es bastante estable la temperatura y pH fisiológicos. No bastante, súper estable, si no, no estaríamos aquí. Bien, entonces, ideas que salen de estas primeras diapositivas, ¿no es cierto? Es que, ¿cómo es esto? Dos aminoácidos, cuando reaccionan entre sí, forman un enlace peptídico. Se llaman aminoácidos cuando no han reaccionado. El instante en que se reacciona un aminoácido con otro, el nombre es péptidos o residuos de aminoácidos, ¿vale? Entonces, juntaste cuatro aminoácidos, se formaron tres enlaces peptídicos, tienes un tetrapeptido, porque son cuatro residuos de aminoácidos. El enlace peptídico se puede formar de manera exitosa dentro de una célula, porque son reacciones mediadas por enzimas, no puedes formar enlace peptídico por fuera de una célula. Ya está. Así es así, es decir, no puedes tener proteínas sintéticas, ¿sí? Sí, no, no tienes eso, no hay manera. Termoinámicamente es imposible, el destaje positivo. Bien, entonces, nosotros estudiamos estas moléculas para justificar su comportamiento a través de la estructura, que es nuestro camino por la química orgánica. Entonces, las proteínas tienen cuatro estructuras descritas, algo conocido como estructura primaria. La estructura primaria de una proteína es la, ay, perdón, la estructura primaria de una proteína es la secuencia de aminoácidos. Saber en qué orden se van colocando entre sí los aminoácidos. El ejemplo, primer ejemplo que les traigo aquí es la de la mioglobina, que es una proteína encargada del transporte de oxígeno a nivel muscular, y lo que ustedes ven aquí son, ¿cómo es esto? La comparación entre la mioglobina del humano y la mioglobina de la ballena. Mira, ¿de acuerdo? Y aquí tú ves, ¿no es cierto?, estas letras. ¿Qué son estas letras? La designación de los residuos de los aminoácidos que forman la, que forman la proteína, ¿verdad? Esto es una proteína pequeña, apenas es una secuencia de 153 aminoácidos, no es una proteína tan grande. Sí, pero ya te digo, esta es la mioglobina que está asociada al transporte de oxígeno a nivel muscular para el humano y para la ballena. Si tú eres observador, ¿no es cierto?, ¿son proteínas que son similares? Sí, son similares pero no son idénticas. ¿Por qué? Porque tienes, como es esto, distintos aminoácidos, como es esto entre cada una de ellas. Como tú puedes ver, los cambios que están marcados en verde, ¿sí?, se denominan cambios conservadores de los aminoácidos en las proteínas. Un cambio conservador es, por ejemplo, sustituir un aminoácido polar por otro polar o un aminoácido ácido por un aminoácido ácido o un aminoácido básico por un aminoácido básico o un aminoácido no polar por un aminoácido polar, no polar. Siempre que sean del mismo grupo, no del mismo grupo, sino de que exhiban las mismas propiedades, ya te digo, polar, no polar, aromático por aromático, así, se denominan cambios conservadores. Mientras que un cambio no conservador, como tú lo ves aquí, es los que están marcados en amarillo. Estos cambios en amarillo de las proteínas, nosotros son no conservadores y, pues, qué sé yo, se cambió un aminoácido polar por un aminoácido aromático. Claro, o sea, no tienen nada que ver aminoácido y aminoácido, pero eso se da por la adaptación de la especie, ¿no? Cambios conservadores en color verde, cambios no conservadores en color amarillo. Pero básicamente, si tú quedas en cuenta, las dos proteínas son prácticamente idénticas, prácticamente idénticas, son similares. ¿De acuerdo? Porque estamos en diferentes especies, ¿no? Del humano a la ballena y se ha comparado a la proteína, la mioglobina de la ballena con la mioglobina del humano. Pero, esta es la primera estructura de una proteína. Los científicos necesitan saber, necesitamos saber qué estructura primaria tiene la proteína y eso, ¿cómo se sabe? Con la secuencia de aminoácidos. ¿Ve cómo están unidos los aminoácidos? Desde el N terminal, este es el aminoácido 1, este es el N terminal, ¿verdad? Y rumbo hasta el aminoácido. En este ejemplo, 153, aquí tienes el carbono terminal. ¿De acuerdo? 153 aminoácidos, 152 enlaces peptídicos. Para de contar. Estructura primaria de una proteína, saber la secuencia de los aminoácidos. Para, ya está. Y te pongo aquí como ejemplo, mi siguiente diapositiva es la estructura primaria del spike protein de nuestro buen amigo de SARS-CoV-2. No sé si tú lo ves aquí. ¿Sí? Y está haciendo la comparación de esta secuencia que me encontré, ¿no es cierto? Entre el SARS-CoV, el MERS, ¿sí? El SARS y el MERS, fíjate. Y pues ahí están las spike proteins, ¿verdad? Cambios en color amarillo en esta diapositiva, cambios conservadores. Y cambios en color verde, cambios no conservadores. ¿Sí? Fíjate que tú dirás, profe, ¿qué son esas letras? Tú me podrías decir qué son esas letras que ves ahí. Este. N, Y, L, Y, R, L, F. ¿Qué son estas letras de aquí? ¿Qué están designando esas letras? ¿Están ahí todavía o no me escucharon? Sería la secuenciación de los aminoácidos. Son los aminoácidos que están ahí. Exactamente, son los aminoácidos que están ahí. Por eso, lo primero que se hizo cuando apareció la famosa enfermedad del SARS-CoV-2 es empezar a secuenciar esto. Es decir, saquémosle la estructura primaria al coronavirus. Ojo que esto es del spike protein, ¿no? No es de todo el COVID. Esto es del, ¡ay! Esto es del spike protein, de la proteína esta del coronavirus. ¿Cuál es la proteína esta del coronavirus? Es las espinitas, ¿no? La bola esta llena de espinas. Entonces, lo primero que se hace es secuenciarle. Secuenciarle y ver cuál es el orden que tienen los aminoácidos. Se coge la proteína, se desnaturaliza la proteína, se empiezan a romper enlaces peptídicos y se empieza a ver qué aminoácidos son. Y se empieza a ver qué aminoácidos son. Y aquí está haciendo la comparación, ya te digo, de varios virus, ¿no? De varios virus. Tenemos desde el residuo 131, 331, hasta el 400, hasta el 524. ¿Sí? Estas líneas que aparecen aquí significa que todavía no está claro no está claro que aminoácidos están ahí. Pero bueno, ya se tiene secuenciar de la mayor parte de la proteína, del mundo. No la mayor parte, casi todo, toda la proteína. ¿De acuerdo? Entonces, esto ves tú ahora y ya no son simples letras con colores, sino, pues, dices, esta es la estructura de la proteína del famoso spike del coronavirus, ¿no? Aquí te puse para explicarte lo que es estructura primaria con la de la mioglobina de la ballena y acá te estoy poniendo la del spike protein del SARS-CoV-2, ¿no? Ya, entonces, aquí quiero apuntar esta parte de la explicación con lo que hablamos de ADN y RNA. ¿Cómo va del gen a la proteína? ¿De acuerdo? Entonces, lo que tú ves en esta tablita de aquí son los códigos de las bases del ADN. Ajá. ADN es genes, ¿no es cierto? Un gen es una porción de ADN que codifica algo útil, ¿de acuerdo? Entonces, tienes primera posición de las bases, segunda posición de las bases, tercera posición de las bases, o sea, tres bases, tres bases del ADN codifican un aminoácido, tres bases del ADN codifican un aminoácido, es decir, la secuencia de tres bases en el ADN están diciendo qué aminoácido es, como tú ves aquí, por ejemplo, la secuencia uracilo-uracilo-adenina están codificando leucina, o la secuencia uracilo-uracilo-guanina codifican leucina, o sea, tú lees el ADN y encuentras UUA, eso está diciendo que esa información está llevándote hacia leucina, o por ejemplo, prolina, ¿verdad? Estas son las secuencias que codifican prolina, ¿sí? Citocina, citocino-uracilo, CCCC, CCA o CCG, codifica prolina, ¿qué otro mismo? ¿Cuáles codifican alanina? Aquí tienes las secuencias de las bases que codifican esa posición del aminoácido. Entonces, si tú sabes cuál es la secuencia de los aminoácidos, fíjate, si tú sabes cuál es la secuencia de los aminoácidos, ¿verdad? Puedes saber qué secuencia del ADN te codifica esa posición de aminoácidos, del gen a la proteína, ¿no? Estos códigos UAA, UAG y UGA es la parada, es decir, hasta aquí no más, es decir, de aquí para acá es la proteína y de aquí para acá es otra cosa, si estamos leyendo el RNA, ¿no? Imagínate que estamos leyendo el RNA como si fuera la cinta de un cassette y donde le damos UAA, pare, pum, aquí inicia la proteína. Si sabes la secuencia de aminoácidos, sabes la secuencia del gen, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, lo que te decía, metionina, prolina, etcétera, ¿no? Las posibles combinaciones de las cuatro bases te dan 64 combinaciones, ¿no? Para poder, y es la tabla que tú ves aquí, ¿sí? Entonces, si sabes la secuencia de aminoácidos, sabes la secuencia de las bases. O sea, se cogió el coronavirus, se secuenció la proteína S, ¿verdad? y en ese instante ya se sabía cuál es el código genético que codifica esa proteína en el SARS-CoV-2, ¿vale? Súper interesante. Entonces, fíjate, acá tienes tú las cadenas de DNA, acuérdate que empezaba, la una cadena empezaba en 5' y la otra estaba en 3'. Y como son cadenas complementarias, la otra cadena del DNA está en 3' y la otra son 5'. Este es el código genético donde está la secuencia de las bases. Pla, 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 listo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Acuérdate de la clase anterior. Hay que abrir la doble hebra del DNA, ¿no es cierto? Hay que abrir la doble hebra del DNA. Tiene que venir el RNA mensajero, ¿sí? Y empezar a copiar la información. ¿Cómo la copia? Por las bases complementarias. Acuérdate que las bases son complementarias. La información te dice citocina, citocina, citocina. Por tanto, en el RNA vas a tener guanina, guanina, guanina. Así es, es decir, que es la base complementaria. En el RNA está la copia complementaria del DNA, ¿sí? Entonces, se abre el DNA, viene el RNA, copia la secuencia, ¿no es cierto?, de la, de la, de que está en el ADN, ¿sí? Cada 3 bases se denominan codones, así se llaman codones, ¿sí? Y estas 3 de aquí, te dicen, ajá, mira, empecemos poniendo metionina, luego colocamos una glicina, luego le colocamos una leucina, una serina, y así, etcétera, ¿sí? Entonces, yo científico, cojo el coronavirus, ¿verdad?, secuencio la proteína S del coronavirus, sé la estructura primaria de la proteína, por tanto, sé cuál es el código, ¿no es cierto?, en el RMA, y por tanto sé cuál es el código en el DNA, va hacia, va hacia el revés, o sea, va al contrario, ¿no? Y este RNA mensajero es el que va en la vacuna, no va el DNA, va el RNA mensajero en la vacuna, viene este RNA mensajero, esto yo creo que, mmm, ah, sí, ¿cómo es lo que se va?, o sea, ¿te acuerdas que te dije?, para formar una proteína nosotros necesitamos de las células, fuera de las células no hay cómo hacer, olvídate, entonces, para lograrlo esto tenemos un RNA de transmisión que aquí tiene el anticodón, si en el RNA tienes los codones, lo que se pega aquí son los anticodones, ¿sí?, mira, entonces, tienes aquí el aminoácido, el residuo del aminoácido, ¿verdad?, tiene que unirse esta al anticodón, mira, aminoácido con el anticodón, tenemos, necesitamos de una, desfosforilación del ATP, tú ya sabes que es del ATP, ya te lo expliqué en la clase anterior, adenosina trifosfato, ¿no es cierto?, un nucleótido, no es nucleócido, un nucleótido, que pierda sus dos, sus dos fósforos, porque pasa de adenosina trifosfato a adenosina monofosfato, pierde dos fosfatos y es ahí donde se te junta ya, ¿no es cierto?, la pieza que es del aminoácido, fíjate, con la adenosina y el RNA de transmisión, eso va al ribosoma, lo que tú ves aquí, ¿no es cierto?, es del ribosoma, mira, aquí tenías el RNA, ay, perdón, aquí tienes el RNA, esta cadena en color amarillo, ¿verdad?, con la información de los codones, ¿sí?, entonces, y aquí tienes a la metionina, fíjate, ya pegada al, al de transmisión, al RNA de transmisión, ¿sí?, entonces, llega y se ensambla, ¿cómo se ensambla?, porque tienes codón y atincodón, que son las cadenas complementarias, ¿sí?, por ejemplo, si en el RNA tienes glutamina, 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 ¿te acuerdas cuáles eran los pares de las bases del ADN, madenina timina, guanina citosina, entonces, acá tienes, pues, en el anticodón, si es guanina, 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 pues tienes el complementario en el anticodón, ¿ya?, se forma aquí el enlace pectídico, esta estructura que tú ves aquí como redondita, ¿no es cierto?, esta estructura que tú ves aquí como redondita es el ribosoma, que es un organelo celular dentro de la célula, es el que tiene el RNA que llegó en la vacuna, ¿verdad?, y dice, ah, tengo que construir esto, por tanto, necesito los residuos de los aminoácidos, voy formando los enlaces pectídicos, ¿no es cierto?, y el instante en que se me forma el enlace pectídico, fíjate, dentro del ribosoma, esta metionina deja libre el RNA de transmisión, y este se va a buscar otro, otro de las piezas que necesita, porque la información la lleva aquí, ¿verdad?, y se va formando la proteína, mira, va saliendo, eso es lo que hacen las vacunas, chicos, a nosotros nos ponen este RNA, sea la vacuna de Pfizer, sea la vacuna de Moderna, sea la vacuna de los rusos, de Sputnik, o sea la de Osforo, AstraZeneca, nos dan esta, el RNA, nuestras células dicen, genial, tenemos que fabricar proteínas, ya sabemos cómo hacerlo, van juntando las piezas, forman enlaces peptídicos y van saliendo, mira, y el ribosoma se va moviendo, si ves cómo se mueve el ribosoma, pasa de aquí a acá, 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 y se sigue moviendo conforme va leyendo los codones, estos serían codones, ¿sí?, y aquí se va formando la proteína, bueno, la cadena peptídica, ¿no?, esto es, ay, esto es una cadena peptídica, la cadena peptídica no es una proteína como tal, no está necesariamente terminada, es decir, cadena peptídica como tal no es proteína, no, no, todavía no es proteína, para que sea proteína necesitas alcanzar una estructura, ¿sí?, una estructura secundaria y una estructura terciaria y una estructura cuaternaria, entonces, ideas que deben quedar de esta parte, es la estructura primaria de una proteína, es la secuencia de los aminoácidos, para recontar, e incluso aquí, pues, complementamos las ideas de RNA y DNA que vimos de la clase pasada, bien, una vez que se ha formado, una vez que se ha formado la secuencia de aminoácidos, esta secuencia de aminoácidos, la química tiene que empezar a actuar en su, en su magnitud, empiezan interacciones no covalentes, fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno, puentes de sulfuro, y la estructura secundaria de una proteína se conoce como o una hélice alfa o una lámina plegada beta, una vez que se ha formado un enlace peptídico, un olivosoma, ¿verdad? Dependiendo de la química, la formación de, empiezan a formarse puentes de hidrógeno, empiezan a formarse interacciones dipolo-dipolo, puentes de sulfuro, y las dos estructuras clásicas que alcanzan las proteínas en su estructura secundaria son esta, ¿no? Hélice alfa que la tienes aquí, mira, el enlace peptídico está marcado en color azul oscuro, ¿no? Este es el enlace peptídico que está marcado aquí en color oscuro, es como un churrito, es como un cable de teléfono, ¿no? Por eso son hélices alfa. Estas, estas líneas rojas que ves aquí en la figura son los puentes de hidrógeno que se van formando entre los residuos de la proteína, ¿no? los residuos de los aminoácidos. O se te forma una hélice alfa o se te forma una lamiana plegada beta como hojas de papel doblado. Hélice alfa podría ser como la espiral que te ponen en tu cuaderno. Si vamos a hacer un espiralado y tienes la espiral así, ¿no es cierto? En los trabajos, eso podrías pensar que es una hélice alfa. ¿Por qué se forma la hélice alfa? Química, las interacciones no covalentes entre los residuos de los aminoácidos. Puentes de hidrógeno, puentes de sulfuro, interacciones dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido, en el medio en el que se encuentra la proteína, sea medio polar o medio no polar, y dos posibles estructuras. Hélice alfa, lámina beta, cualquiera de las dos. La máxima cercanía que puedes tener tú es un radio de Van der Waals, que es una interacción no covalente. se tiene medido de muchas proteínas qué longitud y qué ángulos de enlace se van a formar. Mucho depende de la rotación en el carbono alfa, por eso es importante ese carbono alfa de que sea flexible, ¿no es cierto? Y se estabiliza por puentes de hidrógeno, lámina alfa, ¿qué digo? hélice alfa o lámina beta. Esto es estructura secundaria de una proteína. Una vez formada la secuencia interacciones no covalentes estabilizado por fuente de hidrógeno pues tienes la estructura secundaria alfas o betas, ¿de acuerdo? Aquí lo que te dice es que mira, del residuo 1, ¿verdad? del oxígeno del residuo 1 con el hidrógeno del residuo 2, ¿verdad? es lo que se pueden estabilizar y dependiendo de con qué residuo pues tienes como es esto las las distintas hélices porque no es una sola hélice como el de la espiral del cuaderno sino de que tienes varias hélices, ¿no? Entonces habrá proteínas de que tienen 3, 10 hélices es decir 3 vueltas, ¿no es cierto? y 10 residuos por vuelta o la hélice alfa que es más o menos 3.16 residuos 3, sí 3 y un poquito residuos por cada vuelta que da la hélice o la hélice pi 3.1416 residuos por vuelta de la hélice, ¿no? Todo esto está estudiado en bioquímica les enseñan ustedes cómo predecir la estructura de una proteína a partir de la información de la de la estructura primaria, ¿no? ¿Sí? Esto es estructura secundaria y estructura secundaria es o hélices o láminas. Ya está. Estructura terciaria esta estructura secundaria y este churito que se ha formado, ¿verdad? Tiene que empezar a plegarse, tiene que empezar a doblarse y depende pues del medio en el que se encuentre en distintas formas de plegado, distintas formas de que se van acomodando las hélices y las láminas pues vas a tener funciones diferentes de las proteínas, con esto alcanzas una estructura ya tridimensional de la proteína. Cuando la proteína alcanza su estructura terciaria o sí, terciaria o cuaternaria ya vamos a ver la cuaternaria ya puedes decir que esa secuencia de aminoácidos es proteína. Mientras no haya alcanzado esta forma tridimensional todavía no puedes decir de que es proteína. Las proteínas o enzimas tienen función. Estructura primaria secuencia de aminoácidos estructura secundaria hélice alfa o lámina beta las hélices y las láminas se empiezan a plegar hasta tener una forma tridimensional estructura terciaria es ahí cuando esa cadena de péptidos esos aminoácidos que han reaccionado se llaman proteína antes no ¿vale? Estos son ejemplos típicos de cómo se pueden ver las estructuras terciarias de las proteínas perdón tienes estas proteínas globulares por ejemplo porque tienes aquí pues un parecen un globito ¿no? Protelinas filamentosas ¿sí? Entonces están marcadas en azul todo lo que es hélice alfa fíjate láminas beta son como flechas para simbolizar lo cierto de que son estas láminas y lo que está en color verde se denominan giros si ves que esta lámina beta se une con esta hélice alfa a través de una secuencia de péptidos ¿verdad? que no tienen forma ni de hélice ni de lámina y pues ahí los tienes ¿no? y pues no podía faltar les traje una una estructura terciaria del spike protein del COVID ¿sí? como tú ves bueno no se ve esta es la secuencia de los aminoácidos de la estructura primaria ¿no es cierto? del spike protein ¿verdad? y esto ya ha llevado a la computadora y a los modelos tridimensionales tienes estos valores de aquí ¿no? bueno esta es la misma solo que está girado a 180 grados entonces ya se sabe este es un modelo del spike protein del COVID ¿de acuerdo? ¿o dónde ves? muchas hélices alfa y tienes por aquí unas láminas beta ¿no? por aquí tienes unas láminas beta ahí lo tienes a nuestro a nuestro a nuestro enemigo cuando tienes varios dominios varias cadenas peptídicas porque ojo las proteínas no es una sola cadena peptídica puedes tener varias cadenas peptídicas cuando tienes varias cadenas peptídicas pues las proteínas alcanzan algo llamado estructura cuaternaria estructura primaria secuencia de aminoácidos estructura secundaria hélices alfa o láminas beta estructura terciaria plegada y si es que tienes varias estructuras terciarias tienes una estructura cuaternaria ¿de acuerdo? esto es cuando tienes dos o más cadenas polipetídicas se asocian entre sí estas cadenas y tienes dos dos formas ¿no? lo que es la homolítica que se estabilizan por puentes de hidrógeno Van der Waals hidrófobas puentes de sulfuro o la heterotípica que son cadenas proteínas que son muy distintas entre sí tienes fuerzas no covalentes entre las superficies y tienes una docena o más de subunidades ¿sí? todos los ejemplos anteriores que hemos hablado chicos es una sola cadena peptídica pero pero existen proteínas que son varias cadenas peptídicas ¿sí? varias cadenas peptídicas y pues cuando tienes varias cadenas peptídicas se asocian entre sí este ejemplo que tú ves aquí dibujado en tu diapositiva es de la hemoglobina que son cuatro dominios de proteínas es decir cada hemoglobina tiene capacidad de llevarte cuatro moléculas de hidrógeno porque aquí está el grupo emo ¿no? si lo es bien y pues aquí le tienen a nuestro a nuestro enemigo ¿no? ahí le tiene al SARS-CoV-2 este es del Spike Protein ¿no? fíjate esto es una microscopía electrónica este es el modelizado del 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 SARS-CoV entonces esto de aquí que tú ves aquí como picho que tiene el coronavirus ¿verdad? este picho que tiene aquí es lo que estás viendo aquí un modelo tridimensional de las proteínas ¿no? es una proteína gracias a este picho es lo que el coronavirus entra a nuestras células y fue lo primero que hicieron a ver codifiquemos secuenciemos el COVID secuenciemos la proteína secuenciemos perdón el ARN que está por dentro ¿no es cierto? este ARN que va dentro del bicho es lo que lleva toda la información para a las células replicar más bichos ¿sí? o sea dentro de este como dentro de la bola está toda la información para que cuando entregan a tus células llegue a los ribosomas y en vez de de empezar a tus ribosomas a producir las proteínas que son útiles para ti les llega el ARN del virus y empieza a hacer más virus y empiezan a salir los virus y ahí vienen todos los problemas de la enfermedad ¿no? entonces eso fue lo que se hizo cojamos el spike protein del COVID secuenciémosle transformemos esa secuencia en ARN y ese ARN que sólo codifica esta parte de aquí ¿no es cierto? del spike protein ese ARN es lo que le vamos a llamar vacuna y esa vacuna pues va a ir a los ribosomas los ribosomas hacen lo que mejor saben hacer que es leer las secuencias de ARN hacen muchas spike protein muchas de estas la célula dice stop ¿de qué me sirve? para afuera y avanza sale de la célula y el sistema inmune la célula el sistema inmune dice esto no me corresponde esto de qué se trata tengo que aprender a degradar estas proteínas degradar estas proteínas es volverles a a hacer partes y piezas que serán utilizadas para crear otras proteínas ¿no? y es así como se entrenó el sistema inmune para degradar esto y cosa que cuando te llegue el COVID que esperaremos que no te llegue pues tu sistema inmune dice ve que bestia yo que estaba aprendiendo a degradar estas espinitas solitas ahora me ponen una bola que está llenita de estas espinas y por tanto me la puedo me la puedo degradar resumiendo chicos proteína es un polímero es un heteropolímero biopolímero formada por alfa L aminoácidos y estos aminoácidos son polianfolitos es decir cambia la carga en función del pH alfa por el carbono alfa hemos visto que la estructura de ese carbono alfa les da flexibilidad es decir que es el carbono quiral que es flexibilidad de los enlaces y L por la desviación de la luz del carbono quiral esto es una proteína son 20 aminoácidos diferentes 20 aminoácidos diferentes con esas 20 piezas armas toda la vida que tú conoces desde el punto de vista de las proteínas y el saber la secuencia de esos 20 aminoácidos se conoce como estructura primaria de una proteína los aminoácidos en los ciertos aminoácidos proteicos y los modificados esos modificados podrían ser los que salen de las pipetas o de los vasos de precipitación de los de los laboratorios que te quieren vender esos suplementos pero acuérdate que para unir aminoácidos por fuera de la célula no puedes hacerlo necesitas de la célula para eso por las reacciones enzimáticas tienes varios tipos de aminoácidos cadenas hidrófobas hidrofílicas ácidas básicas y neutras aromáticas también sí el enlace peptídico es plano y pues se van colocando los aminoácidos en posición trans ¿no? uno arriba el trabajo uno arriba el trabajo uno arriba el trabajo ¿sí? para para que las células se enteren qué tipo de proteína tienen que hacer necesitan el juego de codón y anticodón el codón está en el RNA y el anticodón en el RNA de transmisión ¿de acuerdo? ¿qué más? las proteínas tienen distintas organizaciones es decir primaria distintas formas ¿sí? la primaria secuencia de AAs aminoácido aminoácido ¿de acuerdo? ¿esto es proteína? no es un polipéntrico ¿por qué? porque no tiene estructura secundario el IC alfa o lamina beta ¿es proteína? no todavía no todavía no tiene una estructura funcional solo está hecho churros o está hecho láminas cuando alcanza estructura terciaria y goternaria ahí puedes decir que es una proteína primaria secuencia de aminoácido secundaria hélices de láminas todavía no son proteínas terciarias haces de hélices láminas de novedad dos cilindros aquí ya se lleva proteína cuando esa secuencia de aminoácido esos péptidos ya toman esta forma terciaria esta estructura terciaria ahí dices ajá estos proteínas estos enzimantes no el plegado es espontáneo y rápido en condiciones normales ¿cuáles son las condiciones normales? las condiciones fisiológicas 37 centígrados pH 7 ¿no? ¿sí? en la cuaternaria se ensamblan muchas unidades por tanto la estructura está determinada por la secuencia del gen esas esas bases del ADN ¿no? y más cosas les cuentan en la biotímica pero desde el punto de vista de la química orgánica esto es una proteína secuencia de aminoácidos que forma un enlace pectírico es un heteropolímero que se forma por condensación porque se pierde una molécula de agua ¿no? y ya está dudas preguntas inquietudes estoy en las órdenes chicos espero espero que les haya gustado espero que les haya gustado a mí definitivamente esto me apasiona no solo me gusta me apasiona me vuelve loco les voy a poner el mentiroso por si acaso quieren hacer alguna pregunta en Mentimeter y ya está con eso ya te digo cerramos lo que es unidad 2 de biopolímeros polímeros de biopolímeros ya está vamos a parar de contar miércoles como les decía chicos tenemos la masterclass con Silvana Mayone desde Barcelona y la próxima semana el 1 de marzo hemos dicho lunes 1 de marzo 2 de la tarde la super hiper ultra mega prueba de Orgánica 2 dudas preguntas inquietudes que tal claro todo bueno gracias por eso todos los virus tienen proteínas yo pensaría que sí yo pensaría que sí porque gracias a eso es lo que pueden entrar en nuestras células esas proteínas esas spike es lo que le hace tonta a la célula y la célula piensa uy qué bonito esto qué es y viene para adentro y para que tenga sorpresita si el coronavirus entra a través de los picos que tiene la bacteria antrax también sintetiza proteínas para atacar a las células a ver aquí hay dos cosas y déjame aclararlo no verás para que entre el COVID a nuestras células gracias a las proteínas déjame ver si es que le ponemos aquí spike proteín de SARS-CoV-2 siempre que vayas a buscar algo de ciencia y que esté nuevo pondrás del inglés por Dios porque si le pones en castellano te sale en tontería y media déjame ver si aquí tenemos una imagen que explica cómo entra el COVID a las células este podría ser una buena imagen si ya uy pero no se ve muy bien bueno vale esta línea que tú ves aquí dibujada lo cierto es la membrana la membrana de tus células como te decía en la membrana celular tienes muchas cosas pero bueno lípidos hidratos de carbono proteínas en términos súper generales lo que es una membrana celular estas proteínas del ACE2 que tú le ves aquí es un canal proteico que tienen todas las células y este ACE2 el éxito de este COVID esta figura no me gustó porque no se ve muy bien aquí está podría ser esta azul que se vea mejor sí bueno este es del receptor de la proteína este spike del coronavirus se encaja llamémoslo así se encaja se acopla perfecto a este ACE2 y dice la célula oye que genial no chuta nos llegó la comidita en términos súper sencillos y pruq le mete al virus es así como se contaminan nuestras células del COVID es súper contagioso esto chicos esto es algo que no hay como estar jugando no depende de Diosito el camino o sea te llega el virus y se te va a meter en las células te guste o no te guste yo creo que aquí está mejor sí mira aquí está clarito no no es un buen ejemplo esto de la neutralización con los anticuerpos de acuerdo bueno lo que harían los anticuerpos una vez entrenado es esto ya le le paran aquí al SARS-CoV-2 pero llega el SARS-CoV-2 a la célula y a este receptor proteico y le mete para adentro entonces en tu pregunta si el coronavirus entra a través de los picos que tiene o sea los picos que tiene le vuelven tontos al aceptor al ACE2 y por eso va para adentro dice la bacteria antrax también sintetiza proteínas para atacar a las células esto es interesante porque ya una bacteria es una es una célula en sí o sea una bacteria solita se reproduce es que tienen en medio no estoy seguro sería de leer qué es lo que produce el antrax ¿no es cierto? y qué tipo de toxinas es lo que sale la verdad no estoy seguro pero podría ser esto si es que es una bacteria como tal va a poder sintetizar proteínas claro y esas proteínas pueden ser tóxicas para las células por supuesto en esto ya te digo de antrax he leído muy poco capaz que tú has leído más que yo de antrax ¿qué pasó? no, no yo no quiero esto quiero otra pregunta entonces las diferentes cepas del coronavirus son mutaciones en estructura de las proteínas correcto correctísimo y es por eso que les hablé de los cambios conservadores y los cambios no conservadores en estructuras en la en la estructura primaria de las proteínas por supuesto acuérdate que las copias y tanta cosa basta que haya un cambio en ese en esa secuencia de aminoácidos del spike ¿verdad? y tenga se empieza a expresar otro coronavirus que tiene otro tipo de spike y pues ahí ahí pueden venir los problemas por eso que dicen por Dios vacunen rápido lo antes posible a toda la gente que puedas ¿por qué? porque los virus de forma normal conforme se van replicando van cambiando es posiblemente la vacuna que tenemos ahora posiblemente la vacuna que tenemos ahora para las cepas que aparezcan de COVID después de un año capaz que no será mucho porque ya es un COVID que tiene otra forma de spike protein bien buena pregunta gracias ¿qué son proteínas de alta calidad y baja calidad? no lo sé no he escuchado esto yo proteínas de alta calidad baja calidad no lo sé puede ser una proteína no sé pensemos capaz que esto sale de la parte nutricional capaz que una proteína de alta calidad es una proteína que te aporta muchos aminoácidos versus una proteína de baja calidad que te aporta poca cantidad o sea poca variedad de aminoácidos ¿sí? puede ser eso puede ser eso ¿no es cierto? o sea va a ser más rica una proteína que te da muchas más partes muchas más partecitas para tu organismo ¿verdad? que una proteína que te da pocas partes ¿no? pues capaz que por ahí está la calidad de las proteínas ¿por qué los virus tienen un ADN muy inestable? no no lo que lo que lo que tienen los virus es bueno los virus de ARN ¿no? los virus de ARN lo que tienen es un RNA y el RNA es inestable como tal ¿sí? el RNA lo único que hace es copiar la información del DNA y llevarla al ribosoma para que el ribosoma la lee y fabrique las proteínas por tanto el tiempo de vida no es tan no es tan alto de un RNA ¿sí? y eso entonces es por eso se sabe que son el tipo de ser vivo que más muta a diferencia de las bacterias hongos o parásitos el virus no muta por sí solo ya está dicho un coronavirus si estaría fuera del micro órgano de las células del cuerpo humano es como este control es un pedazo de plástico que no hace nada solito este no se reproduce solito este no muta cuando mutan los virus acuérdate que el virus COVID el SARS-CoV en este caso el SARS-CoV-2 entra a nuestras células y va llevando ese pedacito de RNA que está dentro del núcleo dentro de la pelota está el RNA ese RNA empieza a leerse en los ribosomas y se empiezan a fabricar más virus o sea el ribosoma empieza a fabricar más COVID entonces ¿por qué muta? por esos cambios esos cambios llamémosle conservadores o no conservadores de esa secuencia y pues ¿por qué se da eso? por los errores en las copias ¿no es cierto? y pues a veces por adaptación hacia las condiciones del medio pero básicamente por eso ¿no? dice se sabe si muta más si cambia más porque una bacteria es más compleja que un virus no que un hongo que un parásito correcto si los virus tienen proteínas quiere decir que no todas las proteínas son buenas para los seres vivos eso es lo que estamos a ver correctísimo las proteínas como tal ¿no es cierto? se las puede pensar como fuentes de estos ladrillos llamados aminoácidos para construir más proteínas una dos pero puede ser que esas proteínas ¿no es cierto? te taponen un canal proteínico de las células o sea que sean afines a los canales proteínicos de la célula y en el caso del COVID le da paso a que entre el material genético del virus pero imagínate que estas proteínas de ese canal te taponen la membrana celular te tapone uno de los receptores de proteínas de la célula una célula con los receptores proteínicos tapados no funciona por tanto se muere sí puede ser de que esas proteínas no todas sean buenas para los seres humanos correcto y eso es lo que se va a estudiar en esta fase de vacunación que estamos viviendo ahora cuando vacunes a muchas más personas ya se verá qué efecto tiene que nuestras células empiecen a expresar muchas de esas proteínas del spike entonces correcto esta pregunta sí ¿qué es lo que sucede con los músculos con los habilidades y ejercicios para aumentar masa muscular los músculos es una combinación de actina y miocina ¿vale? lo interesante de esto es que conforme le pongas ejercicio ¿no es cierto? le pongas ejercicio lo que haces es aumentar la cantidad de actina y de miocina que está trabajando en tu músculo ¿verdad? eso aumentas la cantidad de actina y miocina porque le estás moviendo le estás moviendo y es ahí lo que aumentas masa muscular actina y miocina esto es lo súper interesante chicos esto de la famosa masa aumento y disminución de la masa muscular y esto es algo que debes tenerlo claro así como haciendo ejercicios aumenta la masa muscular el instante en que dejaste de hacer el ejercicio ¿no es cierto? y dices bueno ya está puedes perder masa muscular porque no se está moviendo por tanto no se está ocupando te quedas con la mínima necesidad cuando empiezan las famosas dietas milagro lo primero que sucede es perder masa muscular después se te queman las grasas los triglicéridos después lo primerito es la masa muscular entonces crees que estás bajando de talla pero porque estás perdiendo músculo no porque estás perdiendo grasa ojo con eso Inge ¿me puede recordar a qué se referían los cambios conservadores y no conservadores de la estructura primaria de las proteínas? sí claro un cambio conservador en un aminoácido es cuando cambias un aminoácido alifático por otro alifático o un aminoácido hidrófago por un aminoácido hidrófago eso es un cambio conservador mientras que un cambio no conservador es cuando tienes un aminoácido ácido y en la en la proteína aparece o en la copia aparece un aminoácido alifático que no tienen nada que verlo uno con el otro es por eso que hice énfasis en la clasificación de los aminoácidos es decir hay ácidos básicos hidrófagos hidrofílicos aromáticos entonces conservadores es cuando es entre dos del mismo tipo entre dos aromáticos ya o entre dos hidrófagos perfecto eso es conservador lo conservador es cuando se cambian entre los únicos todos los virus son contagiosos o hay virus que se pueden quedar en uno mismo muy buena pregunta no tengo una respuesta exacta pensaría de que todos los virus son contagiosos pensaría yo pero hay algunos de que están ahí y no ingresan en nuestras células y en nuestro sistema inmune se encarga de degradarlos cuando entran y otros que pues si entran en nuestras células y es ahí cuando se empiezan a desarrollar las enfermedades o hay virus que se pueden quedar en uno mismo es decir que yo tenga una sí puede ser de que tú tengas una cantidad de virus no es cierto que que esté dando la vuelta y que no salga de la sangre puede ser esta segunda parte no estoy seguro la verdad aquí sí ya estamos entrando en otro en otro terreno no lo manejo muy bien cómo funcionan las proteínas que participan en los procesos cancerígenos o formación de tumores esto también es otra es otro mundo oscuro porque cáncer tumor es una reproducción no controlada de células en términos súper simples o sea no estoy reduciendo el cáncer a lo que te estoy diciendo entonces aquí no sólo es las proteínas sino es toda la célula que al replicarse toda la célula no son copias buenas de células y ahí o sea imagínate si ya duplicar una proteína puedes tener cambios conservadores y no conservadores imagínate lo complejo que es duplicar células y cáncer y tumores es cuando se empiezan a duplicar las células sin control y son malas copias y son malas copias desde ahí donde tienes cáncer y tanta cosa si los virus no están vivos cómo se moviliza este virus hasta infectar a la primera persona que llegué que llegué a contraer dicho virus hay estudios que son interesantes de el origen de los virus ¿no es cierto? de cómo aparecieron esos ese primer material genético de lo que he leído ¿no es cierto? son rezagos de la formación de la vida o sea cuando se armó toda la célula no es que apareció la célula poc completita tal cual como tú la ves ahora cuando se empezaron a fusionar los datos y tanta cosa para hacer código genético no es tal cual como lo ves ahora sino que esto ha ido sufriendo adaptaciones en el tiempo ¿verdad? y lo que no se adapta no se usa o sea no va quedando en el modelo que va creciendo pues va quedando aparte ¿verdad? entonces de lo que he leído el nacimiento de los virus está en eso en procesos de que eran parte de la vida pero que no no fueron escogidos pero como la materia no se crea ni se destruye ¿verdad? pues están ahí se cree que esto del SARS-CoV-2 saltó de los animales a los humanos por esto del murciélago o del pangolín deben haber visto noticias de que la OMS envió pues todo una comité de científicos para buscar el origen del coronavirus estarán muestreando murciélagos estarán muestreando pangolines o sea ¿eso qué significa? que antes de ese virus posiblemente te comías un pedazo de tripamishki en la calle y no te pasaba nada pero resulta de que esa material que vino de la vaca o del cerdo o del borrego o lo que sea o del murciélago o del pangolín antes no te hacía nada ¿por qué? porque no entraba a tus células hubo un instante en el cual ya entró en tus células y ya te empezó a causar enfermedades eso es lo que se cree ¿no? y bueno ahí puedes sumarle las teorías de lo que es cambio climático y etcétera ¿no? la sustitución de un aminoácido en la proteína resultante ¿por qué puede dar una proteína no funcional? ¿y qué es una proteína funcional? a ver empiezo por lo segundo proteína funcional todas las proteínas son funcionales ¿por qué? porque si esa secuencia de aminoácidos esa secuencia de naces peptídicos tiene ya la estructura terciaria y cuaternal significa que tiene función perfecto si no tuviera función no sería proteína se le llamaría polipéptido polipéptido tú cambias un aminoácido o la posición de varias aminoácidos ¿no es cierto? estás influyendo sobre la estructura primaria eso va a influir sobre la estructura secundaria y eso va a influir sobre la terciaria entonces imagínate que la proteína original tenía la forma de toda una hélice ¿no es cierto? y funcionaba para qué sé yo tu cabello ¿no es cierto? era adorizado o tus uñas crecieron de distinta forma el colágeno o esa proteína que era todo una hélice era una enzima se hizo un cambio en los aminoácidos y ya no es una hélice perfecta sino que imagínate que por esos cambios no conservadores es de hélice hélice aparece la lámina plegada vete y después hélice hélice eso ya no va a servir como funcionaba la proteína original eso ¿por qué se dice que el jabón desactiva el virus de SARS-CoV-2? ¿tiene que ver algo con la capa de proteínas? ¡no! eso es el siguiente capítulo de la química orgánica 3 que se llaman tensoactivos la membrana de la bola es lipídica ¿sí? proteínas por fuera lípidos en la membrana o sea tú ves el virus es la pelota con las espinas las espinas proteínas la pelota el envoltorio de la pelota lípidos y el jabón los tensoactivos lo que mejor saben hacer es disolver los lípidos entonces tú tienes SARS-CoV-2 en las manos ¿verdad? te heladas las manitos con agua y con jabón y además de la parte mecánica ese jabón ¿no es cierto? le está disolviendo a la capa de lípidos de las pelotas es decir está disolviendo las pelotas y ya con eso se echa a perder todo ¿no? buena pregunta esta gracias entonces si ya es el tipo de aminoácido entonces ya se tiene el código genético cada tres codones correcto sabes la secuencia de los aminoácidos por tanto sabes la secuencia del RNA y eso ya sabes la secuencia en el DNA sí cada tres codones tres codones tres bases codifican un aminoácido ¿por qué todavía no hay una vacuna contra el HIV? creo que este virus cambia mucho no he leído en un buen tiempo de HIV chicos lo que sea que tiene bueno todo virus hay que tener el respeto ¿no? creo que el virus cambia más rápido de lo que se cree igual es contagioso ¿no es cierto? por la parte sexual por eso por Dios medidas de prevención muchachos uso de preservativo hasta no tener una pareja estable ¿verdad? y no sé si es que déjame ver creo que es la cápsula del virus que todavía porque en el SARS-CoV ¿no es cierto? encontraron la secuencia de la proteína que le meten las células pero no he leído mucho la verdad de cómo se transmiten o sea cuál es la afición o sea cómo el virus te contamina ¿no? del HIV pero debe estar por ese camino ojalá este ojalá la siguiente década ya tendríamos vacunas para el HIV chicos esperemos no lo sé ¿qué secuencia usaron en el desarrollo de la vacuna y por qué provocar efectos secundarios graves durante la fase de pruebas? ahí está por ejemplo yo estaba leyendo fíjate y esto me gustaría que lo vean entremos al Google patentes esto de las de las de los famosos RNA mensajeros es increíble la cantidad de patentes que tienen antes de esto pero yo estaba buscando por Oxford Oxford University veamos si encontramos la misma patente que encontré antes no Oxford Oxford SARS-CoV aquí beta coronavirus RNA vaccination ¿por qué? porque son RNAs recombinantes estamos dándole las instrucciones a las células para que creen ese RNA recombinante si bajamos el pdf de la patente tú puedes ver las patentes de estas cosas es increíble desde los años que están ya trabajando en esto fíjate esta tiene recién esta es de salidita del horno y es de moderna de moderna recién otorgada en julio del 2020 el año pasado 20 años están protegidos pero verás lo que es interesante en la patente está todo ojo aquí está la secuencia fíjate del gen las pruebas que han hecho pero en la que vive moderna en la que vive Oxford daban hasta las secuencias de los aminoácidos y de las bases del RNA es increíble esto tú puedes leerlo pero verás déjame ver aquí están las proteínas las pruebas que hicieron bla bla pero déjame ver si es que en esta de moderna está puesta las secuencias del RNA mensajero esta es moderna esto es genial porque esto que tú ves aquí son las capas de nanolípidos que le protegen a la vacuna de moderna que es brutal déjame verás déjame ver ojalá estén las secuencias en esta que hayan puesto en esta patente o sea tú puedes ver las secuencias y entender las secuencias de entonces ¿por qué se causan estas efectos secundarios? porque imagínate que salga una proteína parecida a la spike y que esa te tapone en lo cierto un canal celular y es ahí donde venían los los problemas no no qué patente más larga qué locura fíjate la cantidad de plata que debe estar detrás de los patentes no no es esta porque encontré la de Oxford cuando preparaba la pastilla de ciencia en la vida aquí está mira aquí está la secuencia de lo que de lo que mira la secuencia aquí está la secuencia de los aminoácidos no es cierto del spike y aquí tienes lo de los codones ¿no? del RNA o sea te están poniendo esto por dentro fíjate esta secuencia es la que viene la vacuna de Moderna locura total o sea y aquí y aquí la tienes son cuántas bases 4.062 bases o sea yo te digo es para volverse loco lo que es la ingeniería genética ¿no? entonces imagínate que una de las posiciones de esas bases no es cierto que de una proteína spike parecida a la del spike del COVID y eso te puede causar qué sé yo dolores de cabeza para eso están las pruebas ¿no? para eso están las pruebas fase preclínica clínica fase 1, 2 y 3 pero es increíble y te digo y esto si te interesa a ver te vas a Google Patents buscas y esta está nuevita esta es la de Moderna fíjate la vacuna de Moderna ya patentada y ahí está la información ¿no? mis estimadas y estimados no sé si tienen más preguntas llevamos 1 hora 20 y han de estar aburridos la mayoría pero bueno esto es lo que se les enseña en ingeniería química chicos para que cuando se pare enfrente de un reactor ojalá yo esperaría que no no uno varios de ustedes ya puedan qué sé yo estar ahí al pie de los reactores de las vacunas que sería espectacular de esta verdad muy bien dudas preguntas inquietudes dentro de lo que está a mi alcance se los respondo encantado de la vida esto es un mito urbano ¿por qué a las personas jóvenes no les afecta tanto el coronavirus? esto es un mito no sabes cómo te va a afectar ¿por qué? porque no hay una medida exacta de cómo está tu sistema inmune o sea lindo fuera poner el dedo ¿no es cierto? en un equipo y así como nos miden presión arterial latido del corazón oxigenación de la sangre poner el dedo o una muestra de sangre que nos digan tu sistema inmune está hecho un cañón no se sabe para que tu sistema inmune esté bueno haz deporte come sano pocas cosas más bien cosas naturales cocina en casa pocas cosas sintéticas ahí sabes tú que tu sistema inmune va a estar cañón ¿sí? entonces si tu sistema inmune está cañón vas a tener más probabilidades de no desarrollar complicaciones con lo que esperemos que no te contagies del COVID pero si el sistema inmune está debilitado que también hay corrientes que te dicen que el sistema inmune también se debilita por el estrés la preocupación etcétera no importa la edad que tengas desde cero años hasta 99 años si el sistema inmune está debilitado te va a dar duro la COVID y posiblemente te puede llegar a matar piensa que en el Ecuador el exceso de muertes es muy grande es un virus muy contagioso no es juego y es mejor no tenerlo hasta poder estar vacunados entonces ¿qué te queda? haz deportes solitos al caminar no te quedes todo el día sentado haz come bien come sano y es la lotería es la lotería chicos es la lotería porque no se sabe o sea no hay un medidor de sistemas inmunes entonces que no les afecte tanto te puedo dar casos de personas jóvenes adultos jóvenes 30 35 40 que ya no están con nosotros por COVID también personas menores que también han fallecido por COVID hay que ver los datos estadísticos para ver cuáles son los rangos de edad que más se afectan por COVID y eso pues de ahí sacaremos las conclusiones pero ya te digo esto lo que suelen suceder en los jóvenes son los famosos asintomáticos que no tienen ni un solo síntoma y están repartiendo virus como locos no por todo lado y eso es lo grave recién ya pusieron el grito en el cielo no estaba leyendo no me acuerdo en donde fue que leí que ya decían esto de la cepa sudafricana la cepa londinense que es la sí la británica que la cantidad de niños con niños niños de 3 4 5 años con esa cepa está aumentando aquí en Quito creo que lo escuché en noticias digo en fin si ya me dio el coronavirus no es necesario vacunarme también también está en estudio para ver cuánto tiempo tu sistema inmune guarda la memoria para saber combatir el virus o sea el spike si es que todavía no se sabe todavía no se sabe y es lo que muchos médicos dicen tenemos que tener un sistema de vigilancia epidemiológica así claro es decir a las personas que ya les dio el COVID medirles después de 6 meses después de un año cómo está su sistema inmune porque puede ser de que te dio COVID en julio en agosto septiembre yo que sé del año pasado tu sistema inmune luchó pa 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 tuvo memoria no es cierto pero puede ser que ya para ahora enero febrero el sistema inmune perdió esa memoria y te puede volver a dar COVID exactamente entonces yo te diría es necesario que nos vacunemos todos con las prioridades de un buen plan de vacunación pero es necesario que todos nos vacunemos ya sabremos después de unos años a las personas que les dio el COVID cuánta memoria inmune permanecen después de un tiempo sabremos si es que necesitaremos vacunarnos para COVID todos los años o solo con las vacunas que les llevamos ahora y ya estamos protegidos para toda la vida eso lo sabremos después dudas preguntas chicos espero que les haya gustado la clase la verdad cuando me la preparé esta de proteína estaba súper contento dije esto está chévere les voy a dar una clase muy plena a los chicos de 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 la central si quieren leer cosa interesante no es cierto de esto de las vacunas de acuerdo esta revisión de las de la fase 3 de los candidatos busquen desde este artículo orgullosamente ecuatoriano esteban ortiz parado de la urla andrés lópez cortés no es cierto déjenme ver que afiliación están ellos si y aquí te explican estos investigadores ecuatorianos eh está lindo el artículo la verdad es que me lo leí está precioso está bien bonito te explican lo cierto técnicamente lo que son el tema de las vacunas no y gráficos la entrada y pienso que ya estarías en capacidad después de las clases de orgánica de leerte este artículo y está publicado en Nature me parece así Nature mira Nature en Basins y son investigadores ecuatorianos chicos con orgullo esto sí es que bien súper bien hecho súper súper bien hecho está lindísimo está para que te des un gusto leerlo leyéndote yo ya lo hice y te digo lo quedé encantado dije wow esta es la ciencia que se hace en el Ecuador claro podemos hacer esto y mucho más si estás orgullosos de los científicos que va dando el país chicos que hay gente muy muy capaz y ustedes son los llamados a formar esas generaciones pues de nuevas mentes pensantes más dudas más preguntitas ya te digo este búsquete este artículo léetelo está open está open y disfrútalo y entenderás muchas cosas busca las patentes de Google Patents y ya vas a ver y ya vas a poder leer las patentes porque ya dices ¿qué es de estas letras? ya sé lo que son estas letras y ahí lo tienes mira ay aquí está la proteína no me digas qué locura mira aquí está el spike la codificada la secuencia 27 ya estamos ven más dudas más preguntas deja ver si hay algo en el mentímetro sí porque algunas a ver la gripe es porque van cambiando fíjate que el año pasado antes de que empiece esto clarito me acuerdo en la facultad que estaban las personas del ministerio de salud por Dios vacúnense vacúnense para la gripe no sé para qué se estaban vacunando creo que es la H1N5 creo que ahora viene la H1N8 no estoy seguro en eso ¿no es cierto? es porque va cambiando la gente va cambiando el virus necesitas otra vacuna mientras que pues las otras que te ponen cuando eras chiquitos que la pentavalente que la BCG y esas cosas ya pues el sistema inmune guardó la memoria el virus no cambia ya lo tienes todo depende de los vehículos de los virus ¿en cuánto tiempo estima usted que volvamos a la normalidad uy chicos yo espero estar equivocado espero estar equivocado pero consideraría que una buena cantidad de la población del Ecuador estará con la vacuna para el próximo año para el próximo año y y ya con esa vacuna no es cierto veamos cómo se van comportando las mutaciones del virus versus desarrollo de vacunas ya sabremos si es que necesitamos ponernos la vacuna del COVID una vez en la vida o cada cierto tiempo refuerzos y ahí pues pensaría yo que podríamos volver a algo similar a lo que a lo que teníamos antes ¿no? espero estar equivocado espero el próximo semestre seguirá virtual no lo sé no lo sé muchachos créanme que no lo sé yo ya extraño la universidad pero me da miedo contagiarles o me da miedo de que se contagien ustedes por ir a la universidad soy sincero yo no sé si tengo COVID porque no tengo ni un solo síntoma pero puede ser que sea un asintomático total o tú por tomar el autobús o tomar el metro si es que funciona en un instante ¿no? que te contagies de COVID que lo lleves a tu casa y que tu padre tu madre tu abuelo tu tío que se cuidó todo este tiempo se contagie y fallezca no quisiera eso la verdad no sabía decirte esto es una decisión que deben tomar nuestras autoridades en la universidad si es que el siguiente semestre lo hacemos virtual o no no lo sé porque el COVID causa infertilidad en los hombres esto no había escuchado nunca no sé en dónde leíste esto si tienes el enlace del del paper te juro perdón que me ría porque no había escuchado semejante cosa yo de que el COVID te causa infertilidad no sé sería de que usar los datos de personas con COVID que van a tener un niño después del no lo sé esto yo creo que no sé esto para mí me suena a cuento chino tuve COVID soy infertil esto es un cuento chino total a mí me suena eso no he leído si es que hay alguna investigación que sustente esto envíame por favor por mail o sí por mail el enlace para poder leerlo pero yo no lo he escuchado y a mí tal cual como está escrita ahí me suena que es una es un cuento chino es como decir que el agua de piscina te cura del COVID dudas vean chicos chicas ya lo tenemos ¿no? pues bien esto es algo que vas aprendiendo en química orgánica ¿no? fíjate biopolímeros ¿cuánto de esto les quedará en la cabeza? eso también siempre me pregunto yo ya lo veremos después ya está muchachos si no hay más preguntas pues les deseo una feliz tarde cuídense por favor sí dígame sí bueno mi pregunta no va relacionada ahorita al tema de las proteínas pero lo que pasa es que yo le escribí porque tenía una duda con respecto a las entradas de la wiki porque ¿dónde? por el Teams un chat ajá en el chat le escribí en el Teams pero en el personal o sea le puse su correo en el Teams y de ahí le escribí pero mi problema era que yo hice la tabla de contenidos de la wiki de mi grupo pero me salen un montón de ediciones así como que yo hubiera editado como un montón de veces pero las ediciones no tienen ni un minuto de diferencia entonces lo que yo le preguntaba es que si me podría hacer válidas esas solo como dos entradas y no como más porque me salen full ediciones y yo no hice tantas ya ok sí perfecto tú ha pedido Rocha Medina ¿de qué wiki eres tuyo? del grupo 6 de polimerización por vía carbocationes listo entonces aquí voy a poner una notita aquí en mi cuadernito de estar atento del wiki 6 ¿no? sí porque no quisiera afectarles a mis compañeros porque como dijo que igual iba a tomar en cuenta del mismo grupo entonces sí pues estaba editando solo la tabla de contenido y me salen como 25 entonces está mucho correcto muchas gracias gracias Paulina Vigay más cosas pueden ustedes enviar esos emoticones que se que se enviaba antes o sea que se yo ponga un dedo arriba si es que le gustó la clase por favor veamos cómo sale esto si le gustó la clase si es que entendió pues póngale ahí un pulgar arriba en los emoticones así como aquí están donde se levanta la manito ah qué simpático ya ah sí sí funciona chévere chicos gracias no no lo había visto la verdad es que no lo había visto gracias yo les mando pues un saludo grandote ¿no? listo una buena tarde chicos que les vaya muy bien cuídense por favor y nos vemos mañana y masterclass el día el día miércoles adiós buena tarde gracias gracias